... Amparados en la violencia hicieron de la población Santo Tomás su territorio. Siempre con armamento de grueso calibre, amenazaron a vecinos y enemigos, hecho que los llevó a ser considerados los nuevos reyes de la comuna. Esta era una de las tantas señales que utilizaban los cachorros para demostrar su poderío. Fuegos artificiales que eran vistos desde toda la comuna daban cuenta además de la llegada de droga, pero no se trataba de cualquiera, ya que ellos aseguraban que venía desde el extranjero. Esta investigación lleva aproximadamente unos seis meses a la fecha, que se hizo conjuntamente con la Fiscalía Local San Miguel, y en donde se realizaron distintas diligencias investigativas, escuchas telefónicas, se realizó también intervenciones telefónicas, entre otros, y se logró determinar que esta droga venía desde el extranjero. Dictadura del terror por parte de los cachorros, que llevó a los vecinos del sector a denunciar las amenazas de las calles al municipio, del municipio a la Fiscalía. Y de ahí una investigación que duró prácticamente un año. Todo apuntó a la figura de Jordán Lucero Espinosa, el cachorrito. Efectivamente, este clan familiar, llamado Los Cachorros, tenían amedrentada a esta población de Santo Tomás, ya que la gente, los vecinos no podían denunciar, ya que los amenazaban de que les iban a atacar sus casas, se habían tomado las plazas del lugar, los centros donde los niños podían ir a jugar, por lo cual, el carabineros que hizo, procedió a intervenir en estos domicilios para recuperar los espacios públicos. Los cachorros durante este año fueron sumando más nombres a su clan, con la misión de entregar seguridad a los altos mandos. Es por eso que la aparición de Gabriela Enríquez Apodado el Flaquis, es clave en la investigación. El brazo operativo estaba encargado de ejecutar la violencia frente a los rivales y coordinar la distribución de las drogas. Fiel a su estilo, fue detenido portando armas de fuego en la calle La Orquesta. En la lucha contra el crimen organizado y también el narcotráfico, todas las iniciativas son necesarias, pero sobre todo es necesario tener un Estado coordinado, un Estado que dialogue y que también sea capaz de tener acciones concretas. De ahí la importancia de dar el golpe definitivo en contra de los cachorros. Grupos especializados de carabineros comandados por el Departamento Antidrogas OS7, llegaron hasta la comuna de La Pintana. La misión era compleja, el poder de fuego entre los delincuentes y colaboradores podía desatar una intensa balacera. 250 efectivos de carabineros desplegados para este operativo policial, con personal de Radio Patrulla, del Grupo de Operaciones Especiales y de Control de Orden Público de Carabineros. Vamos a seguir trabajando con determinación y con colaboración en contra del crimen organizado y del narcotráfico. En simultáneo, 11 domicilios fueron allanados buscando los integrantes de los cachorros. Uno a uno fueron cayendo. La resistencia que por meses tuvieron en la población Santo Tomás era quebrada por los equipos de carabineros que lograron la captura de ocho de sus operadores. Aquí hablamos desde el encargado de seguridad hasta los que dosificaban la droga y su plana mayor. Uno de los detalles que llamó la atención de la policía fue cómo transportaban la cocaína. Tienen unas pequeñas figuras de madera que mantenían en el domicilio, las cuales en la parte posterior, en la base de esta, se abrían. Y Carabineros, ¿qué hizo? No encontró droga dentro de estas figuras, pero sí procedimos de igual forma a realizar la prueba de campo, cocatez, la cual arrojó positivo para cocaína. Lo que quiere decir que estas figuras las utilizaban para poder transportar la droga y que no sean descubiertas por alguna de las policías. Así que de esta manera ellos introducían esta figura a distintos domicilios para poder posteriormente comercializar la droga. Exacto. En este recipiente los cachorros transportaban la droga, figura llamativa, pero que no escapa de las formas en que los delincuentes buscan ocultar las sustancias. Por eso fue clave las técnicas utilizadas en este operativo, que además se enmarcan en la nueva ley de crimen organizado. Este tipo de investigaciones son las que tenemos que proteger. Aquí hubo un trabajo de investigación que contó con seguimiento, interceptación telefónica, agentes encubiertos, entregas vigiladas, técnicas especiales de investigación indispensables para luchar contra el crimen organizado y que fortalecemos en la ley de crimen organizado que ha sido despachada por el Congreso. Tras casi una hora de intervención, se logró desbaratar a la banda y lo más importante, recuperar la tranquilidad para estos vecinos de La Pintana, que por años fueron atemorizados por los cachorros y sus enemigos. Se detuvo a ocho imputados en la comuna de La Pintana por diversos delitos de la ley de droga e infracción a la ley de armas. Esta organización criminal, que tenía como centro de cooperaciones la población Santo Tomás de la comuna ya mencionada, se desarticuló a partir de diversas técnicas de investigación y previo al despacho de las autorizaciones judiciales respectivas. De esta manera se posibilitó detener a los individuos y de ese modo, igualmente, contribuir a quebrar el círculo vicioso que se genera en estos barrios vulnerables con la triada de drogas, armas y delitos violentos. Finalmente, Jordán Lucero junto al resto de su banda fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas y porte de armas de fuego, hecho que fue tomado en cuenta por el tribunal que determinó la prisión preventiva del líder de los cachorros. Hoy los fuegos artificiales y el armamento nos escucharán por las calles de la población Santo Tomás. No más. No más.